¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es el peón que cae! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es el peón que cae! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 se está pensando que este pico está en mío. Atención a la banda, que no se grazo, que el que vaya el que menos ya se alarga o se viva o tanto. Un receto muy fino, voy a contar, lo que viene el camino, que ahora la verdad, que real es fácil y ninguna banda puede hacer más. ¡Gracias!